En Veracruz, luego del enfrentamiento el pasado 20 de junio en la carretera federal Perote-Puebla, entre elementos de la Fuerza Civil y pobladores de la comunidad de Totalco, quienes estaban manifestando por la operación de Granjas Carrol, que supuestamente, ellos dicen, sostienen y además documentan, ha contaminado el agua de la zona, está envenenando a la gente en la zona, bueno, dejó dos personas asesinadas, presuntamente por elementos de la Guardia Civil. El gobierno del Estado tomó la decisión de desaparecer dicha corporación, porque así es como se resuelven las cosas, desapareciéndolas. ¡Saca la varita mágica, Cuitláhuac! ¡Adiós! Un gobierno, hay que decirlo, con recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, que no hizo la diferencia en seguridad en Veracruz, que mandó a volar la prevención y, en cambio, se enfrenta, así, con quienes reclaman que el agua está siendo envenenada. Ya con Cuitláhuac García como gobernador, el morenista, ha sido testigo de estas acusaciones que ha hecho la gente, incluso de violación. Recuerdo el caso de una profesora, que luego de ser secuestrada, fue violada por algunos elementos de la corporación, según se acusa. Cuitláhuac García se lavó las manos, digo, perdón, aclaró esto. Hoy le dije al secretario, es así. Y aparentemente todos sabían, ah, pero pues no estoy conforme. No, hay que revisar por qué se llega a escapar de estas situaciones. Y sí, asuntos internos, les comento, lleva 50 sanciones. Claro, son estas sanciones administrativas, pues, sí, por los señalamientos de algunos excesos en cuestiones de faltas administrativas, cosas así, ¿no? Pero, y no todas de fuerza civil, también aclaro. También hay ahí policías. El ayuntamiento me dirige un oficio, pero yo no soy la instancia que investiga o determina si hay delito ahí. Yo los conmino a que se dirijan a la Fiscalía General del Estado a interponer la denuncia. Bueno, si alguien entendió, ojalá y nos explique qué fue lo que dijo el gobernador. Yo no entendí. Dos, sí, ahí ha habido cosas así como faltas administrativas, como de, ¿no? Cualquier cosa. ¿Qué puede ser? Un abuso de autoridad, un exceso de fuerza, cualquier cosa. Y no de todos, ¿eh? No siempre. Sí, dos que tres casos, pero no pasa nada.